¿Qué tal amigos? Los saluda Chente Mancilla y el día de hoy, 16 de octubre, estamos conmemorando el primer año de la partida de nuestro querido amigo Numa Armacanqui. Como muchos en el Perú y en el mundo, conocemos el trabajo de Numa como un defensor de nuestra cultura viva, de nuestra cultura popular, de nuestra cultura andina. Él dejó plasmado su trabajo en un libro y en un disco con nuestra lengua madre, con nuestro runasimi, cultivando las canciones de tierra adentro. Y es así que tuve el honor de participar en este trabajo. Entonces, hoy día, después de un año de su partida, me siento honrado de formar parte de este homenaje que le brindan los amigos, su familia y en especial Erlinda, una compañera inseparable que estuvo con Numa hasta el final. Entonces, todos Numa, te recordamos y sabemos que tu obra queda en nosotros para la eternidad. Entonces, estas canciones representan, creo yo, lo grande que ha sido y con toda humildad y con todo cariño, hasta donde estás, hasta tu espíritu y alma, te dedicamos con mucho cariño estas canciones. Empiezo con la que creo que va a representar todo lo que tú pensabas, hermano. El trovador. No quiero duelo cuando yo muera. Solo quiero un epitambio en el que diga Aquí yacen los desbordos de un trovador Solo quiero un epitambio en el que diga Aquí yacen los desbordos de un trovador Adiós amigos, tierra querida Adiós al arte que fue mi vida Cantaré del más allá Y mis canciones siempre serán para ti Tierra querida Cantaré del más allá Y mis canciones siempre serán para ti Tierra querida 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 Cuando me entierren Quiero canciones Quiero canciones Solo canciones No bendiciones Que guitarras y charangos Que guitarras y charangos lloren por mi Recordando Recordando que en un tiempo Canté con ellos Tierra querida Y bien amigos, esta fue la canción El trovador Que creo que representa muy bien la vida y el pensamiento de nuestro querido amigo Numa Él nos dejó el año pasado en un día como hoy y el dolor que dejó en los amigos, en la familia, es irreparable, puesto que tenía el anhelo de seguir cultivando y seguir en esa investigación incansable de nuestra cultura andina, de nuestra cultura indígena. Y bueno, ese dolor creo que se traduce en esta canción que creo que representa el sentimiento de todos aquellos que hemos perdido a un ser querido como Numa. ¿Cómo he de vivir sin ti? ¿Cómo he de vivir sin ti? ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueña? Adiós, adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Adiós, adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste los rayos y consuelo, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Al sol le robaste los rayos y consuelo, adiós placer y consuelo. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Adiós, adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo Adiós, placer y consuelo Vamos por la mitad Ay, dura suerte ¿Cómo no viene la muerte para un pobre como yo? Ay, dura suerte ¿Cómo no viene la muerte para un pobre como yo? Caixa ya caipi kapuchkaiki Mananyari puyatiskaiki Nigru chaiki, sambu chaiki Yananyawi sonkosua Caixa ya caipi kapuchkaiki Mananyari puyatiskaiki Nigru chaiki, sambu chaiki Yananyawi sonkosua Y ahora quiero compartir con ustedes A través de unas imágenes Todo el trabajo de Numa En unas fotos y en unos videos Que pudimos rescatar de él Que toda la familia y amigos Ha contribuido para que ustedes puedan ver Y este trabajo pues quede En este video también Como parte de este homenaje Entonces Caixa caipi cha tucullas paimi Es el libro Que pudo Trabajar Numa Al lado de muchos amigos Que contribuyeron A que esto sea una realidad No solo en el texto Sino en la música Entonces Es el fondo musical Que vamos a escuchar Con estas fotos Y con estos videos Para el agrado de ustedes Y ahí también está la voz De nuestra querida Erlinda Astohuamán Ella como compañera De Numa Quechua hablante Está cantando también En este audio que van a escuchar Con ustedes entonces Cachicachicha tucullas paimi Cachicachicha tucullas paimi Cachicachicha tucullas paimi Mariposa tucullas paimi Cachicachicha tucullas paimi Cachicachicha tucullas paimi Mariposa tucullas paimi Hoasichallay aberuggle Jachallaycame Ac면 la pregunta Jachallaycame Chakichai unapi, sarupani wangi Pañuelo blanco, anillo de oro, pañuelo blanco, anillo de oro Lástima que tienes otro dueño, lástima que tienes otro dueño ¿De qué te sirve ese pañuelo? ¿De qué te sirve ese anillo? Si tu amor no me ha de durar, si tu amor no me ha de durar Santa Cruz ya unanjakus haiki Bayaku naman, tamu si aichi waspa Si pasto naman, tangkai kulyawan Santa Cruz ya unanjakus haiki Bayaku naman, tamu si aichi waspa Si pasto naman, tangkai kulyawan Bayaku naman, tangkai kulyawan Y ahora quiero cantar para ustedes La Rosa Roja Que representa creo también el pensamiento social, político De nuestro querido hermano Numa Entonces, de Walter Humala, La Rosa Roja Masticando tu miseria Mitigándome en tu hambre Compartiendo tu condena Guaino serrano Aprendí la libertad entre rejas y cadenas Aprendí la libertad entre rejas y cadenas La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción Y la herida encadenada a la indolencia Para calmar su dolor, se convirtió en Rosa Roja Para calmar su dolor, se convirtió en Rosa Roja Aprendí la libertad entre rejas y cadenas Aprendí la libertad entre rejas y cadenas Palomita encantadora Palomita encantadora, acepta esta rosa roja Que fue regada con llanto en nuestros niños Que sin Navidad Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias Cuando en el cielo veas crecer La rosa que te regalé El mismo cielo cambiará su color Será color de la rosa, color de felicidad Será color de la rosa, color de felicidad Será color de la rosa, color de felicidad Una canción de nuestra recordada y querida Chalena Vásquez Cerquita del corazón Me hace recordar también a Numa Y ese es su clásico poncho Con el que tanto nos alegraba verlo Y tan identificado con sus raíces huancabelicanas, laramarquinas Entonces para ti Numa Hasta donde está tu energía Y para ustedes con cariño Cerquita del corazón Música 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 Debajito de su poncho Cerquita del corazón Música Debajito de su poncho Cerquita del corazón Cerquita del corazón Cerquita del corazón Música Abrigaba su charango Abrigaba su charango Murmurando una canción Abrigaba su charango Como abrigado Como abrigado Como abrigando al amor Debajito de su poncho Cerquita del corazón Cerquita del corazón Debajito de su poncho Cerquita del corazón Música De pronto un grito Un disparo Rompió su pecho Y su voz Música De pronto un grito Un disparo Rompió su pecho Y su voz Música Aferrándose a la vida Al charanguito Un abrazo Aferrándose a la vida Aferrándose al amor Debajito de su poncho Cerquita del corazón Debajito de su poncho Cerquita del corazón Debajito de su poncho 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 Música ¿Quién dijo que su charango es arma para matar? ¿Quién dijo que su charango es arma para matar? ¿Quién quiso matar sus sueños? ¿Quién quiso matar su amor? ¿Quién quiso matar sus sueños? ¿Quién quiso matar su amor? Como si matar pudiera la magia de su canción Debajito de su poncho, cerquita del corazón Música Por el camino a Huamanga, se escucha en el manantial Oliente la Pachamama y el charanguito cantar Y el charanguista cantar En este tributo a Numa Quiero también mencionar a mi padre, a Miguel Mancilla Guevara Y es la razón, en realidad es el eslabón fuerte, poderoso Que hizo que nosotros Numa y yo pudiéramos hacer una amistad de por vida El trabajo que dejó mi papá Llegó a manos de Numa en algún momento Y ya habiendo partido a mi papá Pues él quiso acercarse a la familia Numa Entonces es así que establecimos contacto Y dentro de mis humildes aportes y homenajes al trabajo de mi papá Hice la versión de Chinca Chinca Una canción muy hermosa en la versión de mi padre Y pues yo pude cultivarla de alguna manera Y ahora quiero compartirla con ustedes Esta canción también era del agrado de Numa Creo que se identificaba en parte con la letra Es puro quechua Sin embargo esta es una versión instrumental Entonces va para ustedes con cariño Chinca Chinca Sin embargo esta canción muy hermosa en la versión de Numa La canción de Numa Dice al trabajo de Numa Si la canción de Numa La canción de Numa Que es suerte al trabajo de Numa Deja con cariño Sin embargo esta canción muy hermosa en la versión de Numa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!